Buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestro trabajo en nuestro cuaderno de sociales. ¿Escribimos la fecha? Sí, por favor, ponga la fecha de hoy. Ya sabe usted, si es de cuadro, su cuaderno ya sabe que baja el segundo cuadrito y escribe al margen. Si es de líneas, igual, pegadito al margen, con una bonita letra y llenando los espacios. Quito, 12 de marzo. Con azul, escriba, por favor. Funciones de las autoridades. Profe, tenemos que poner función de las autoridades. Claro, escriba, por favor. Si es de cuadro, ya sabe que tiene que contar tres cuadritos y escribe en el tercero. Profe, si es de líneas. De las parroquias. Profe, si es de líneas. Igual, en la siguiente línea, sin saltarse líneas. Ya, gracias. Profe, pero el lunes no nos tomó la lección. Sí, no le tomé. Tiene toda la razón. No se preocupe que la siguiente semana pues damos la evaluación y también la lección. Profe, yo, Samantha Pérez, me puede esperar un rato y además eso, el título no nos va a alcanzar. Baje al tercer cuadrito si es de cuadros o baje a la siguiente línea si es de líneas y mueve la manito, Samantha. Bien, chicos. Escriba, por favor. Recuérdeme, ¿cuáles eran las autoridades de las parroquias rurales? Teniente político. Teniente político. Teniente político. ¿Y quién más? El alcalde, profe. No, 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 yo le pregunté solamente de las rurales. Teniente político. ¿Y quién más? Falta un grupo de personas que conforman. La junta parroquial. Eso. Muy bien. Y el grupo de vecinos que conforman la junta parroquial. Muy bien. Vamos a ir anotando las funciones de estas autoridades. De las parroquias rurales. Muy bien. ¿Qué me puede esperar? Estoy en el sitio. Mija, mueva la mano. Mueve esa mano. Usted a mí me pide que lo espere. Y cuando yo le pido que usted participe, ¿por qué no lo hace? Samantha Pérez. ¿Con quién está hablando? Samantha Pérez. Está muy largo el título. Y por eso no podemos hacerle ni una sola niña. Te estoy esperando, Samantha. Vamos. Creo que una pregunta. ¿Qué signo es usted? Perdón, profe. Es que se me prendió el micrófono y mi niña estaba hablando. Pero, profe, de verdad, ¿qué signo es usted? Mejor trabajemos en la clase porque ya no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo. Profe, yo se mantendré ya. Puede estar en esperanza. Profe, yo. Con el lapicito. Con el lapicito nomás. Vamos a ir enumerando con él. Macías, yo soy el signo. Ah, ya. Creo que soy Aries. Creo. Bueno. Número uno. Número necesito el color azul. Se encargan. Vaya escribiendo, por favor. Puf, espéreme. Estoy esperando. De mantener en buen estado los servicios. No me alcanza, bajo a la siguiente línea. Y esta palabra tiene tilde. Públicos. ¿Dónde está la tilde? Me ayudan, por favor. ¿Dónde está la tilde? La última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima. Antepenúltima sílaba, muy bien. En la antepenúltima, muy bien. Le falta un punto. Ya le puse. No, no está al punto, profe, después de las parroquias rurales. No, ahí no, es un título. Ahí no le ponga punto. Vamos, cuente tres cuadritos, si es de cuadro y si es de líneas, en la siguiente línea. En una hoja nueva, en una línea nueva, perdón, porque es un punto aparte. Es un punto aparte. ¿Qué servicios públicos tendremos en las parroquias rurales? Profe, perdón por ser tarde, sino que el WhatsApp no me funcionaba. Profe, ¿en qué están trabajando? En el cuaderno de sociales. Profe, Samanta, Pérez, discúlpeme por interrumpir, pero en servicios puso servicios en vez de ponerme. Ay, tienes razón, tienes toda la razón. Gracias, Samanta. Profe, le falta la R. Eso, muchas gracias. Le preguntaba, ¿qué servicios públicos encontramos en las parroquias rurales? Servicios públicos, niños, servicios públicos. El tendiente político, profe y la junta parroquial. Pero esas son las autoridades. Yo le pregunto acerca de los servicios públicos. ¿Qué es un servicio? Es algo que recibimos los ciudadanos. A ver, Ismael, Ismael, primero Ismael, porque si no, no entiendo. Ismael, dígame, ¿qué servicios públicos encontramos? Alcantarillado. Hoy en día, sí, en algunas parroquias rurales hay estos servicios públicos, como alcantarillado. Ahora ya hay, profe. Ya hay, claro. La mayoría de las parroquias rurales ya tienen servicio de alcantarillado. Pocas son las que no tienen. El agua potable, profe. También teléfono, agua potable. Sí, teléfono. La luz. La felicidad. Luz. La luz. Teléfono. La luz. Y más importante es la salud, profe. Más importante es la salud. Ay, qué calor hace aquí. Profe, yo Samantha perezo, micrófono se apagó. Ya espéreme un ratito, por... No se sabía que el servicio más importante es la salud. No. Espérate. Samantha no nos deja escucharle a la profe. Está apagada el micrófono. Pero ¿por qué dijo que le esperes un ratito? Ponte que esté... Samantha solo nos está diciendo que hay algo importante que la... No, Blancho, con Jaf. Así que no hagan ya nada. Y ya no vuelvas a hablar, Samantha. Sí. Ya la mientras copian. O si no, ya viene la profe y sigue escribiendo y ya no avanza. Bueno, yo... A ver, chicos. A ver, chicos. Entonces, teníamos el alcantarillado, la luz, el agua potable. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y cómo se transportan las personas de un lugar a otro ahí en las parroquias? En los carros, profe. En los... Bueno, si tiene carro propio, en su automóvil. Y si no tengo carro... En el bus. En el bus. En los buses. En los autobuses. En el bus. En el trole. En el trole. Eso, en el trole, dice mi amigo. Bueno, el trole no hay en las parroquias rurales. Solamente aquí en Quito, ¿no es cierto? En las parroquias urbanas. Profe, hay chivas que son de madera. Esos podría usar si no tiene auto. Bueno, esas chivas hay, por lo general, me parece que en Santo Domingo, allá hay estas chivas. En Chone, por allá por Quindé, me parece que también. ¿No hace eso cuando da carnaval? No, hay unos automóviles, perdón, hay estas chivas como que nos dice Gabriel. Aquí en Quito se las usa para que la gente, pues, en fiestas de Quito, hacen bailes en esas chivas. Pero en otras partes, en las parroquias rurales, las usan como medio de transporte. Es un transporte. En el oriente, profe. Claro, por supuesto que sí. A veces las lumbas, aquí, profe. Se ocupan del cuidado del medio ambiente. Qué importante que es que se ocupen del cuidado del medio ambiente. Número tres. Los habitantes velan por la seguridad de los habitantes. de las parroquias. Como estamos hablando, ¿de qué parroquias estamos hablando en este momento? De las parroquias rurales. Eso, muy bien. Las parroquias rurales. Rurales, muy bien. Y al igual que las autoridades de las parroquias rurales están pendientes del buen estado de los servicios públicos, del cuidado del medio ambiente y de la seguridad de los habitantes, pues, lo mismo sucede en las parroquias urbanas, ¿sí? Igual también las autoridades de las parroquias urbanas también están pendientes del bienestar de sus habitantes. ¿Qué autoridades teníamos en las parroquias urbanas? El alcalde, profe. El alcalde. ¿Y quién más? Las personas que conformaban. Los concejales. Eso, el consejo municipal. Los concejales. El consejo municipal. Muy bien. Listo, ya estamos listos. ¿Puedes borrar la fecha y el título? Ok, ya voy a borrar. Y, profe, también la primera. La fecha y el título, profe, la primera. La segunda. La primera ya puede borrar, profe. La primera y la segunda. Sí, la primera y la segunda. No, profe, la primera y la segunda. No, profe, déjenme. No voy a borrar. Cierre usted los micrófonos y termine de hacer su trabajo. La primera y la segunda. Ya, espero que esté escribiendo con una bonita letra. Los que ya escribieron, por favor, vayan al texto, a la página 87. Los que ya escribieron, abran su libro en la página 87, por favor. Los servicios. En la página 87, los que ya escribieron en el cuadernito. Profe, yo rechalmación, ¿me puede decir cómo se hace la V mayúscula en la manuscrita? Por favor. A ver, mi amigo. Aquí mi lapicito. Listo. A ver. Página 87, por favor. Me avisa si ya puedo dejar de compartir. Los que todavía les faltan. Los que les faltan. Solamente los niños que todavía no terminan. Los que ya terminaron de escribir, por favor, se ubican en la 87. Ya están con el librito los niños que ya terminaron. Profe, nos faltan los niños que ya terminaron. Profe, le falta la 82. A ver, un ratito. La número 82 es, innovemos con las TIC. Esta página debe trabajar su profesor de computación con usted. La 83 la vamos a dejar pendiente y vamos a trabajar en la página 87. La familia de Antonio. La 84, la 85. Profe, también en el 84. Los niños que ya terminaron de escribir, escuchen, por favor. La familia de Antonio está armando un botiquín de primeros auxilios a fin de prepararse para un posible desastre natural. Encierra los objetos que deben guardar. Usted encierre con el lapicito los objetos que deben estar en el botiquín para estar preparados ante un posible desastre natural. Encierre con el lapicito. Luego ya le voy preguntando qué encerró. Profesor, sí, ¿qué página era? 87 en el libro, 87. Cuidado del medio. Termine, por favor, de escribir. Termine de escribir. Me dijo que ya podía borrar la fecha y el título. También el número uno. Sí, la fecha y el título. Ya, vamos. Vamos, vamos, chicos. Mueva la manito. Mueva la manito. A ver, parece que alguien no escuchó que cierre ese micrófono. Le dije que los niños que ya terminaron de escribir están en la página 87 de su texto. Profesor, yo ya acabé el libro. Me espera un ratito, por favor. Profesor, ponemos nuestro nombre y nuestros apellidos. No, no tiene que ponerlos. A ver, chicos. ¿Ya puedo dejar de compartir? ¿Qué página, profe? Profesor, la primera. ¿Todo terminaron ya de escribir? Profesor, solo borré la primera y la segunda. No, profe, la segunda. La segunda también. Sí, profe. Es que no puedo borrar de primero y segundo porque como escribí en una sola tarjetita, se me borra todo. Por eso quiero, por favor, que termine pronto de escribir para dejar de compartir. Profesor, la primera. Mueva esa manito. Emily, ya usted encerró en la página 87. Vamos a ir preguntando. Muy bien. Voy a ir preguntando. Espéreme, déjeme coger mi lista. Acá está mi lista. Espérese un ratito, por favor. Me había quedado, ¿eh? ¿En quién me había quedado? Acá me quedé. Por acá, por acá. Ya. Vamos a empezar de nuevo, entonces. Vamos con Paul Trujillo. Paul, ¿qué encerraste tú en la página 87? Yo encerré la curita. Ya. ¿Qué más encerró Sharely? ¿Ya está Sharely? De Quito. Ya encerró. David, ¿qué más encerró? ¿Alguien tiene un micrófono encendido que no le he dado la palabra? Martín. ¿Alguien más que todavía escucho voces? Es Carrera y David. Solamente estoy este momento con David. David, ¿taco? La mascarilla. La mascarilla. Una vez que participa, cierre el micrófono, por favor. ¿Qué más encerró, Leonel? Leonel. Prope. Leonel. A ver, Danita, por favor. Estoy preguntándole al compañero. Es que Prope, la dos escribió mal porque ambiente es con H. No es con H, ambiente de Dana. Es con A. Borre ustedes más bien la H que está cometiendo una falta ortográfica. Leonel, ¿qué más encerraste? La linterna. La linterna encerró. Ok. Eitan, ¿qué encerró usted? Ya tenemos encerrada la curita, la mascarilla, la linterna. ¿Qué más encerró? Profe, yo ingresé tarde. Eitan. Ana Paula, ¿qué más encerró? Ana Paula, ¿qué más encerró usted? Pues lo que encerré yo es el alcohol. El alcohol, muy bien. Benjamín, ¿qué más encerró? Ya tenemos la curita, la mascarilla, la linterna, el alcohol. ¿Qué más debo encerrar? Los guantes. Ok. Rachel, ¿qué más? ¿Qué me está haciendo falta encerrar, Rachel? Los cotonetes, profe, y dijo Emily Ceballos, dijo antes que yo. Los cotonetes. ¿Y algo más me falta, Ismael? Ismael, ¿me falta algo más de encerrar? Parece que no está. Bianca, ¿algo más me falta encerrar? Alcohol. Alcohol. A mí yo, Bianca, nos falta encerrar. Yo también, Emily. Nos falta encerrar las medicinas y el alcohol. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que no debemos encerrar, Ismael? ¿Qué es lo que no debemos encerrar? Que no va en el botiquín. La lupa. ¿Qué más no va en el botiquín? Las herramientas. ¿Y qué más? La agua. Bueno, eso es un equipo. Vamos a hacer nadar. Eso es. Es un equipo de eso. Muy bien, de bruceo, algo así me parece. No, pero eso también sirve para si... No, pero eso es natural de una inundación. En 87 y debe estar. Pero no va en el botiquín. Eso no vamos a poner en el botiquín. Pues solamente lo que debe ir en el botiquín le estoy preguntando. ¿Sí? Listo, chicos. Una vez que ya usted encerró lo que necesita tener en el botiquín, vamos a la página 86. Juguemos a repasar cómo actuarías si en tu casa ocurriese una inundación. Dibuja en los recuadros las medidas de prevención y acción que puedes realizar junto a tus compañeros de clase. Tenemos ahí tres cuadros. Debe prepararnos, actuar y después. ¿Qué debe hacer usted? ¿Cómo se debe preparar? Ante una inundación. Muy fácil. Regrese a la página 69 en nuestro manual de emergencias. Ahí tenemos pues las indicaciones cómo debemos prepararnos, cómo debemos actuar y qué debemos hacer después de la inundación. Eso lo puede usted revisar en la página 69 de su libro. Revise, por favor. ¿Qué hacer ante las inundaciones? ¿Qué debe hacer para evitar estas inundaciones? Mantener limpias las alcantarillas. Muy bien. Eso escriba, por favor. Si las alcantarillas están limpias, el agua de lluvia pues va a... Preparar, profe. Prepararse. Así no. Colocar los objetos importantes. Colocar objetos importantes en pisos superiores. Muy bien. Profe, ya puede borrar todo la... Sí, todo ya puede borrar. Profe. Profe. Listo, chicos. Entonces, estamos en este momento. Vamos a... ¿Qué dice aquí? Déjenme ver. Dice, dibuja en los recuadros. Verá. Va a dibujar. No dice que escriba. Dice que dibuje en los recuadros las medidas de prevención. Como tiene tres cuadros, usted dibuje en el primero cómo se prepara. Escoja. De la página 69 tiene usted tres alternativas. Escoja una de ellas y dibuje. Escoja una de ellas y dibuje. Por favor. Escoja una de esas opciones y dibuje. Si usted quiere dibujar... ¿No ve en qué página están? A ver. En la 86, Adelita. Estamos en la página 86, pero usted se puede guiar con la página 69. En el manual de emergencias nos indican cómo debemos prepararnos ante una inundación, cómo debemos actuar ante una inundación y qué debemos hacer después de la inundación. Tiene algunos puntos. Como usted tiene que dibujar, escoja uno de ellos y haga el dibujo. En la página 86. No va a escoger todos los puntos. Escoja uno de ellos y haga el dibujo. Cómo prepararse, cómo actuar y qué hacer después de la inundación. Vamos. Ahí tiene que dibujar. Ya sé que yo elegí. Vamos. Usted me va... Como usted este trabajo lo va a adjuntar en EDUCA y yo voy a saber qué usted eligió revisando su trabajo. Así que, por favor, bien cerradita esa boquita, con el micrófono cerrado, empiece a trabajar que le estoy observando. Recuerde que no es hora de comer porque usted acaba de venir de su receso. Profe, ¿cómo se lleva objetos en pisos superiores? Bueno, si usted vive en una casa de dos pisos, pues las cosas más importantes las subirá al segundo piso. Si usted vive en una casa de un solo piso, pues va a buscar de qué manera colocar las cosas más importantes en una parte alta para que no se le dañen, no se le mojen. Mientras usted dibuja, yo le voy a contar una anécdota que a mí me pasó. Yo me fui a vivir a Guayaquil hace algún tiempo y me fui a vivir a un lugar, los que conocen Guayaquil, que se llama Sauces. Ya, me fui a vivir por ahí. Y la primera lluvia que cayó en la ciudad de Guayaquil, estábamos durmiendo, cuando debimos que entraba el agua como que si fuera un río a la casa. El agua nos tapó los pies, nos llegó a la mitad de las rodillas y se mojaron los muebles, se mojó todo lo que estaba en la parte baja porque yo vivía en una casa de un solo piso. Mira, ¿qué sucedió ahí? Se mojaron las cosas importantes, por eso es que debemos estar prevenidos y ya sabemos que en el lugar donde vivimos nos puede pasar una situación como la que le pasó a la profe. Pues debemos estar preparados, debemos estar preparados y así seguir el manual de emergencia. ¿Qué nos dice? Colocar las cosas importantes en la parte superior, en una parte alta. Eso chicos, vamos. ¿Quién habla? Si usted está en un piso alto, pues mejor, porque así las cosas más importantes las sube al piso alto y así no le va a pasar lo que le pasó a la profe. ¿Ya? Pero luego, escuche que me faltó terminar de contarle. Entonces estábamos sacando el agua con la escoba, pero nos dimos cuenta que por más que sacábamos el agua con la escoba, seguía llenándose el agua. Decidimos esperar que pase la lluvia y después que ya pasó la lluvia, retiramos con la escoba todo el agua que había entrado al departamento y así pudimos comenzar a limpiar y a ordenar nuevamente. Profe, yo rechen más si le puedo narrar algo. A ver, rechen, pero ya dibujó. No, 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 no me puede este momento usted a mí narrar nada mientras no haga su trabajo. No, por favor, estoy observando. Tiene usted que dibujar bien bonito, tiene que pintar muy bien porque yo he revisado algunos trabajos. A ver, me va a escuchar. Cierre micrófono, por favor. Yo he estado revisando sus tareas y yo me doy cuenta que algunos niños pintan qué bonito. Pintan, pero con una dedicación. Pero así mismo hay niños o niñas que pintan haciendo rayas, garabatos. O sea, como que no les da igual lo que hacen. Usted debe amar lo que hace. Debe querer y debe gustarle lo que usted hace. Y si a usted dice, yo quiero que mi dibujo esté bien bonito, pues pintaré bonito. Vamos, chicos. Déjeme ver si tiene el micrófono encendido. Espérese un ratito. Voy a ver. ¿Qué niño no sabe escuchar? Espéreme un ratito. Estoy observando quién es. No me diga porque de acá yo le veo. De acá le observo quién no sabe escuchar. Adelita, ¿por qué tu micrófono está abierto? Es que le quería decir algo y recién prendí. A ver, Adelita, te escucho. Ya. Ahorita, en unos minutos, nos estaba haciendo como una cosa rara y no la escuché muy bien. Nada menos escuché que estaba en la página 86. ¿Qué debemos dibujar ahí? Adelita, ¿debemos dibujar en la página 68? Ahí están unas cosas. Y ahí dice... ¿68? No, no. No, no es 67. No, es 87. 87. 87. Tenemos... 86. Es 86. Estamos en 86, Bianca. Yo no sé. Es 86, Bianca. 9. Ahí dice... Es ladera, no soy yo. A ver, chicos. Me cierre el micrófono, por favor. Déjenme ver cuántos niños son obedientes. ¿Cuántos son obedientes? ¿Cuántos son obedientes? Adelita, tienes que dibujar. En la página 69, tú puedes escoger... Ahí hay algunos puntos importantes que hacer. Oiga, usted no me deja darle la indicación a la amiga. Y por eso se va a confundir ella. Te decía, Adelita, que tenemos que dibujar en la página 86. ¿Sí? En la 86. Pero tú te puedes guiar con la página 69. Ahí nos habla qué hacer ante las inundaciones. ¿Sí? Tienes ahí algunos puntos en cómo prepararte, cómo actuar y qué hacer después de la inundación. Tú escoges uno de esos puntos y haces el dibujo en la página 86. No puedes tú escoger todos los puntos porque tendrías que dibujar mucho, ¿no es cierto? Escoge uno solo. Si tú dices mantener limpia las alcantarillas, pues dibuja tu casa, dibuja la vereda, la alcantarilla. Y que estás barriendo y llevando y recogiendo la basura para que la basura no se vaya hacia la alcantarilla. Por ejemplo, puede ser un dibujo. Si dices tú, Samantha, ¿me cierras por favor el micrófono? Luego dice, coloca los objetos. Si tú escoges eso, pues tú te vas a dibujar ubicando los objetos en la parte superior. O bien puede ser como ya lo dijo hace un momento un amigo. Puedo poner, si mi casa es de dos pisos, la pongo en la parte alta, en el segundo piso. ¿No es cierto? Lo más importante. Y si tengo una casa de un solo piso, pues dibuja que tus cosas más importantes, como la compu, como algunas cosas importantes que tenemos en la casa, estén en repisas altas. Porque así, si es que llueve, pues no va a afectar a las cosas importantes de la casa. Eso sería. Que comienzan a prender el micrófono, mi amiga, y los compañeros no pueden entender por eso. Dígame, Dieguito, ¿qué me quiere decir? Es que quiero que vea mi dibujo. Y luego les tomo la foto a todos sus dibujos, pero de acá vi un dibujo bien bonito. Así como mi amigo. Con amor está haciendo su trabajo, por eso está bien pintadito. Pero el que no tiene amor a las cosas que hace, pinta haciendo garabatos y ocho patos. Profesor, Samantha Pérez, mira mi dibujo. Ya, ya le dije que voy a tomarle la foto luegoito a todos sus dibujos. Ahora sí, empiece a hacer su trabajo, por favor. Con todo el cariño que usted tiene para sus propias cosas. David, espero que estés haciendo tu trabajo. Estoy buscando la regla. No necesitas regla para dibujar, solo necesitas un lapicito y todo, y toda la imaginación. Y toda la creatividad que te caracteriza, David. Vamos a dejar un momentito el dibujo para que luego lo termine y ubíquese este momento en la página 87. Deje un momentito el dibujo y ubíquese en la página 87. Y vamos a ir respondiendo, porque tenemos que responder este cuadro para tener que estudiar para la siguiente clase. Vamos a la página 87, 84. No me vaya a decir, espéreme, ¿qué dijo? ¿Qué pongo? Porque ya le estoy indicando este momento que se ubique en la 87. La primera actividad nos dice, pero antes de eso, dice, compruebo mis aprendizajes. En la parte superior del número de la actividad 1, ponga la fecha de hoy. Escriba la fecha de hoy. 3, 12 de marzo del 2021. David, estás haciendo la indicación que te acabo de dar. Eso nos dice en la página 87. En la 84, 84. Ubíquese en la página 84. Y en la parte superior de la actividad 1, escriba la fecha de hoy. Voy a irle preguntando. Estése súper atento. Las casas, aquí tenemos que poner una X en sí o no. Las casas de la parroquia están ubicadas cerca de montañas o laderas que se derrumban. Las casas de nuestras parroquias están ubicadas. Su casa está ubicada cerca de una montaña o ladera que se puede derrumbar o provocar un desastre natural. No, 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 pero no creo que estés al pie de la montaña. Pues claro que Quito está rodeado de montañas, pero eso no significa que vivamos al pie de la montaña, ¿no es cierto? Pero si usted dice, yo vivo ahí al pie de la montaña, pues entonces, ¿qué le toca poner? ¿Cómo le ponemos un visto o una X? Un visto o una X está bien. Cerca de la parroquia hay ríos que causan inundaciones. A ver, cerca de su parroquia habrá algún río que puede causar inundaciones. Usted sabe dónde vive y usted sabe si hay o no hay. Si usted dice, cerca de mi casa hay un río que puede causar inundaciones, póngale usted un visto o una X. Profe, ¿dónde dice los postes de la parroquia están en buen estado? Usted me comienza a hablar del tercer punto, se van a confundir sus compañeros. Vamos en orden. Recién estamos contestando la número dos. Si vivimos cerca de ríos, ¿será que esos ríos pueden causar inundaciones? Si usted dice, ese río está cerca de mi casa, si puede causar, póngale visto en sí. Si usted dice, no, no puede causar inundación cerca de mi casa ese río, póngale no. Ahora sí vamos al tercer punto. ¿Los postes de la parroquia están en buen estado? ¿Usted en su parroquia cuando usted ha caminado, ha observado los postes de luz, están en buen estado? ¿Qué significa esto? ¿Están en su lugar o están así como inclinados con peligro de caerse? Usted sabe, porque usted vive donde usted vive, usted sabe el sector donde usted vive cómo es. ¿En tu casa tienen aseguradas las cosas para que no caigan durante un sismo? ¿Usted sabe cómo están las cosas ubicadas en su casita? Si hay un temblor, ¿será que se pueden caer las cosas? Usted dice, sí, póngale visto o X en sí. Si usted dice, no, todo está totalmente arreglado de tal manera que si hay un sismo, las cosas no se caigan. ¿En tu casa tienen preparado un botiquín de emergencia? ¿Usted sabe si en su casita tienen preparado un botiquín de emergencia? Usted escoja la respuesta. Profe, una palabra. Puede ser solo una persona, pero tenga todo para la familia. A ver, claro. Un botiquín. Claro, no podemos tener un botiquín para cada uno. Un botiquín, así como lo tenemos en la escuela, un botiquín para todos en el grado, ¿no es cierto? Entonces, si en la casa hay un botiquín, eso va a servir a toda la familia. ¿Toda la familia sabe dónde encontrarse? ¿Usted en su casita tienen un plan de emergencia? ¿En su casita tienen un plan de prevención? ¿En su casita saben cuál es la ruta a seguir para encontrarse en caso de un desastre natural? Escoja la respuesta. Gracias, puedo ir al baño. Vaya Rachel. ¿Retiras los obstáculos con los que puedas tropezar? Usted en la casita tiene todo ordenadito, que si usted va caminando dentro de la casa durante un sismo, puede llegar a lastimarse o dice, no, ya sé por dónde ir, cuál es la ruta. Todo está arreglado y ordenado. Bueno, ¿conoce los pasos del plan de emergencia? ¿Conoce usted los pasos del plan de emergencia? A ver, vamos a ver. Tres puntos importantes. ¿Cuál es el primero? Aquí le quiero ver si es que sí se acuerda. Que usted está ya dibujando. ¿Cuál es el primero? Ponerse la mascarilla para... A ver, los tres pasos que está dibujando. ¿Cuál es el primer paso que está dibujando? Prepararse. Prepararse. Muy bien. Prepararse. ¿Cuál es el segundo paso? Actuar. Actuar. ¿El segundo paso? Después, profe. Después, muy bien. Usted sabe... Entonces quiere decir que en su casa sí hay un plan de emergencia. O sea, ¿cómo prepararse antes de que suceda el desastre natural? Si ya está sucediendo, ¿cómo actuar en ese momento? Y después que haya pasado ese desastre natural, ¿qué hacer después? ¿No es cierto? Esos son los tres puntos importantes de un plan de emergencia. ¿Sabes qué hacer durante una erupción volcánica o una inundación? ¿Sabe usted qué hacer? Es importante que usted converse con la mamá, el papá, los hermanos, los que vivan en la casita y ya tengan un plan de emergencia. Y para saber qué hacer en un caso de que haya una erupción volcánica o una inundación. No le vaya a pasar lo que le pasó a la profe, que se le dañaron todas las cosas porque se inundó su casa, como lo que le contaba. Quiere decir que la profe no ha tenido un plan de emergencia. ¿Cierto? Vamos a la siguiente. ¿En la parroquia realizan simulacros? ¿En su parroquia los entre vecinos realizan simulacros? Entonces, póngale no. Ustedes dicen, no, en mi parroquia no hacen simulacros, póngale no. Si dicen, no, en mi parroquia los vecinos sí se reúnen. Y si lo hacemos, pues póngale sí. Listo, chicos, nos vemos. Las, a las, déjeme ver, ¿a qué hora? A las 11 con 30. Ah, no, ahorita tiene música, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. No, 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 espérese, espérese, déjeme ver. Sí, tiene razón, tiene música. Profe, aquí ya está el profe. Hemos terminado nuestra clase.